¡Baja, baja la cintura! ¡Baja la mano, baja esa mano! ¡Los brazos! Ahí está, ahí con la mano, atrapamos. ¡Baja la cintura! ¡Ahora sale de la lluvia! ¡Cuidado con los brazos! ¡Ahora con el pie, vamos, ahora! ¡Ahora el puto puede! un calón fuerte un calón fuerte ahí está ahí está aquí 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 va a la espalda busca la espalda estabiliza bájalo, bájalo pasa la guardia, pasa la pierna pasa la pierna, baja la posición patealo, patealo patealo ¡Márate! ¡Márate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Échate! ¡Échate! ¡Échate encima! ¡Pateamos! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Baja la posición! ¡Baja! ¡Baja, tu peón! ¡Baja! ¡Baja, el peón! ¡Oye, el hueón baja! ¡Quédate ahí! ¡Este espejo! ¡Pasa la opción! ¡Mitete en el peón! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no, no!